Música 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 Regina Corden Música Prueba a ser tú, no te escondes, enciende tu luz Tengo en mis manos un sueño distinto Tengo una esperanza y yo se lo despido Prueba a ser tú Despierta en ti, despierta en ti, despierta en ti Sueño con verte a diario, tú te has vuelto necesario Sueño con el otro lado Sueño con verte en otro estado, seguro no te hará daño Sueño con que todo se haya mejorado Jugó al escondite y luego se perdió Se metió en un laberinto, vaya depresión Esta vez no fue fácil, no se libró tan fácil Aprendió y su cora dejó de ser frágil Pero, la verdad me duele pero pienso Ese sentimiento, ese lamento Nadie por ti y en todo el universo Descúbrete que tú eres tu único intento Muchas veces tenemos problemas Pensamos que no saldremos de esas No te dejes llevar por la ilusión Despierta que tú eres tu solción Tú, no te escorras, enciende tu luz Tengo en mis manos un sueño distinto Tengo una esperanza y yo se lo despido Prueba a ser tú Despierta en ti, despierta en ti, despierta en ti Hay muchas cosas que nos hace mejor persona Y hay muchas cosas que no nos hace razonar Solo despierta y empieza a caminar Porque ya es tu hora, ya es tu tiempo Mira Ya, ya, ya So pray Probezio ¿Me puede ser? Subtitulado por Jnkoil